Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión 4.0 utilizando la base de datos MySQL creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, antes de pasar a trabajar con lo que es el Visual Studio y la conexión con MySQL teniendo ya creada nuestra tablita de empleados, vamos a hacer unos ejercicios acá con procedimientos almacenados y funciones. Aquí podemos hacerla de dos maneras, haciéndola por medio de un query o haciéndola por medio de una función que es más rápido. Cuando le haces clic aquí en función, te va a aparecer New Function y te dice tipo procedimiento o función. Entonces yo le digo procedimiento, siguiente, yo simplemente le voy a dar aquí Finish. Él me sale aquí Begin y End. Entonces, la definición del procedimiento almacenado, aquí es donde voy a colocar lo que es la instrucción SQL, simplemente un SELECT asterisco FROM la tabla que es usuarios. Perdón, empleados. Aquí lo tengo, punto y coma. Este es mi procedimiento. Ya, entonces, lo voy a guardar y él me va a pedir aquí cuál va a ser el nombre del procedimiento. Yo lo voy a llamar SP, de Store Procedure, procedimiento almacenado, y le voy a llamar SELECT empleados todos. Es decir, un SELECT para todos los empleados. Muy bien, tenemos ahí entonces ASP SELECT empleados todos. Ahora, ¿cómo puedo yo ejecutar esto? Si yo le hago acá directamente, ves que aquí él ya lo creó. Si yo le digo aquí un RUN, él me va a mostrar el resultado directamente. Si, pero esto es desde el mismo editor de procedimiento, si. Él me muestra código, nombres, dirección, teléfono y activo. Yo también, teniendo aquí mi procedimiento almacenado, yo me puedo ir aquí al Query, hacer un New Query y hacer lo siguiente. Se ve en otra vez. Call y me llamo al SP. Aquí lo veo, SP SELECT empleados todos. Voy acá, SP SELECT empleados todos. Paréntesis, paréntesis, le digo RUN y él me muestra acá el resultado de otra forma, más compacto, el SELECT, directamente desde el Query Editor. Recuerda que tienes que ponerle el paréntesis, paréntesis, ¿ok? Y el punto y coma para hacer la llamada. Muy bien, entonces, esta es la forma de crear un procedimiento almacenado desde el Navicad Premium y cómo lo podemos ejecutar, tanto desde la interfaz de diseño, como desde un Query directamente. Y vamos a obtener los resultados que le hemos colocado a el procedimiento como tal. Vamos a crearnos entonces un ejemplo de función. Recuerda que la función, a diferencia de un procedimiento almacenado, los dos van a regresar un valor, ¿cierto? Pero en la función tenemos que indicarle el RETURN, tenemos que especificárselo. Además, podemos pasarle parámetros. Si vamos a crearnos acá entonces una función, le vamos a dar clic acá, le vamos a dar NEXT. La función va a ser de tipo INT, ¿ok? Y le damos FINALIZAR. Ve que me pone aquí RETURN0. Quiere decir que entonces la rutina va a ir aquí. Entonces, si nos vamos acá, en el SQL PREVIEW, vemos cómo él va creando la función de usuario. Si nos regresamos aquí, queremos que sea una función. Aquí vamos a pasarle un parámetro XINT, YINT, Y el tipo que voy a retornar es entero. Y aquí en RETURN le coloco que me sume X más Y. Guardo como FN empleados demo. Le doy OK. Le hago un RUM. Él me dice aquí que ingrese el primer parámetro. Vamos a ingresar 45,30 y me debería dar 75. Aquí tengo el resultado de FN empleados demo. Lógicamente, Cibernauta, este es con el RUM directamente. Yo aquí puedo ver el resultado. Pero si salgo de acá, de la parte del diseño, Vemos que ahora nuestra función se llama FN empleados demo. Si me voy aquí al query y le hago un new query, Yo puedo llamarla con un SELECT FN empleados demo. Y le paso acá, vamos a suponer 100,35. Y me debería dar 135. Aquí lo tengo. Ves, entonces, de esta manera, recuérdate que con un call llamamos al procedimiento almacenado y con un SELECT pasando el nombre de la función y los parámetros llamamos a la función. Ahora veis, Cibernauta, ya tenemos acá tres objetos. Tenemos la tabla empleado y en funciones tenemos FN empleados demo y como función ISP SELECT empleados todos, que es nuestro procedimiento almacenado. Pudiéramos también hacer aquí un backup. Le decimos new backup y él se va a encargar de hacer un backup de la base de datos ASP.NET MySQL. Aquí nosotros podemos revisar cuáles son las tablas y los objetos que se están almacenando. Así va a ser comprimidos y los mensajes que da el sistema al procesar el backup. Podemos colocarle aquí respaldo del día. Ahora, estamos en 22.10.2013. Le damos Start y el ejecuto allí. Aquí está el log. Le damos ahora a Save. Entro el nombre. Vamos a grabarlo como respaldo 22.10.2013. Le damos OK. Y aquí tenemos. Respaldo 22.12.2013. Si yo quiero abrir acá, veo cuáles son las características que he hecho acá. Si abro este último acá, veo más información sobre lo que ha sido el respaldo de esta base de datos hasta donde lo tenemos creado hasta los momentos. Entonces, aquí lógicamente se puede extraer el SQL. Si le damos Start, él te abre por defecto acá mis documentos, pero él dice que lo va a grabar en un archivo script.sql. Lógicamente esto es en caso de que no se quiera depender. Vamos a colocarle aquí. Respaldo. Respaldos. ASP.NET. MySQL. Y aquí grabo mi script. Respaldos. Respaldos. 22.10.2003. Le doy guardar. Y ya guardo. Si lo quiero abrir. Él me dice con qué lo quiero abrir. Vamos a abrirlo con el blog de notas. Y aquí tenemos. Me dice SQL. Backup. La fecha en que lo estamos haciendo. La hora. Aquí está la tabla. Aquí está la función. Aquí tenemos el procedimiento almacenado. Y tenemos el Insert. Es decir, hemos tenido un respaldo completo de la base de datos. Por aquí entonces lógicamente lo podemos restaurar. Muy bien, si bien, entonces, habiendo pasado este tema, ya ahora sí podemos irnos a la parte de la programación con MySQL de este Visual Studio. Te mando un abrazo, Sibenauti. Y nos veremos en el video número 3 de esta serie. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.